Gracias, buenos días don Eduardo, buenos días Cecilia, buenos días Carolina, estamos en el señor Bache que ha muerto, señor Bache ya murió, señor Bache ya murió, aquí estamos ya donde estuvimos ayer, pero la buena noticia para darle seguimiento en HCH es que donde estábamos ayer que había un tremendo Bache, mire, ya no hay Bache, ya no hay Bache, ya está tapado este Bache, ya pueden pasar sin ningún problema los vehículos en este sector, ayer si saltábamos nos quebrábamos los pies en este sector, ahora ya está tapado, porque hay que darle seguimiento a la información, así como dimos ayer la denuncia, ahora estamos dando la noticia de que ya está tapado, la denuncia que surgió en HCH hizo efecto, las autoridades de la Corporación Municipal del Distrito Central, ayer mismo vinieron a hacer ya efectivo, a tapar este Bache, estamos ubicados en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, entrada a la Colonia Santa Cecilia, carretera hacia el norte, ya el señor Bache ha muerto, ya está tapado, como puede mostrar la imagen mi compañero Miguel Ordóñez y también vía aérea mi compañero Alejandro Fiallos, la información don Eduardo, Carolina y Cecia, es que ya los vehículos pasan con total tranquilidad, pero aún así seguimos haciendo recorridos porque aquí en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, a la altura de la Corte Suprema de Justicia, todavía hay una gran cantidad de baches, es impresionante que ocupan reparación para que las autoridades del Distrito Central también se pongan las pilas para continuar con estos trabajos de bacheo, y ahorita en este feriado morazánico que van a haber pocos vehículos en circulación, es una buena oportunidad para que puedan ponerse a trabajar en estos bacheos. Regreso con ustedes compañeros, adiós a los estudios principales de HCH esta mañana, mire, saltando donde ayer era un tremendo bache, hoy está tranquilo, ya no hay tremendo hoy aquí, vamos con usted don Eduardo, Cecia, Carolina. Muchas gracias Alex Cáceres, qué bueno que las denuncias se estén escuchando, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, que el alcalde y su equipo estén activos, no es malo pedir que se haga algo.